La antigua Persia, indómita, formidable, implacable. Durante años, el misterio rodeó a este imperio sin parangón en conquistas y riquezas. Para crear un imperio de la envergadura del persa, el mayor que ha conocido el mundo, obviamente hace falta cierta pericia militar. La civilización persa se extendió del norte de África a Asia, regida por una dinastía de extraordinarios gobernantes de un poder y ambición sin límites. Ciro el Grande es uno de los pocos que se ha ganado de verdad su sobrenombre. El imperio persa nos ha legado algunas de las proezas de la ingeniería más asombrosas de la historia. Además de erigir majestuosos palacios en medio del árido desierto, también construyeron carreteras, puentes y canales. Todo el mundo ha oído hablar del canal de Suez, pero es el canal de Darío. Pero se avecinaba una tormenta. La antigua rivalidad con los griegos daría lugar a un épico enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia y que resultaría determinante para el mundo occidental durante los miles de años que siguieron. Corría el año 330 a.C. cuando un joven rey macedonio venció a los persas y condujo a su ejército invasor hasta Persépolis, la espectacular capital del imperio. Aquel rey no era otro que Alejandro Magno, un ferviente admirador de los grandes gobernantes persas. A la caída de la tarde, la celebración de la victoria griega degeneró en una algarada de borrachos. Con el alba, Persépolis, la joya del imperio persa, veía como los palacios que le habían dado fama en todo el mundo conocido ardían hasta los cimientos. 2.500 años después de aquello, estas inmensas torres se yerguen como testamento de las imponentes alturas que llegó a alcanzar este imperio, ahora olvidado. Para mí, Persia es sinónimo de lujo, delicados tapices y bellas alfombras. Bueno, y de Otis, mi gato persa. Pero también pienso en el legendario rey Ciro el Grande, cuya extremada tolerancia religiosa y cultural le llevó a liberar a los judíos de Babilonia para que volvieran a Israel. Hola, soy Peter Weller, bienvenidos al imperio persa. Alrededor de 4.000 años antes de Cristo, dos tribus nómadas se empezaron a asentar en una fértil pero abrasadora meseta iraní. Al norte estaban los medos y al sur los persas. Debido al carácter nómada de estas tribus, se interesaron más por la supervivencia que por la conquista. Al abandonar sus costumbres trasumantes, tuvieron que aprender a cultivar esta rica meseta de Irán, pero para ello necesitaban una fuente de agua. Los primeros persas podrían haber sido pasto de la historia de no haber descubierto una fuente de agua, y algo igual de importante, un medio para canalizarla hasta sus cultivos y asentamientos. Lo asombroso de este logro de la ingeniería es que no encontraron ese agua ni en ríos, ni en lagos, ni en el océano, sino en el sitio más improbable, en las rocas. Persia se levantó de la nada. Era un terreno muy escarpado y hostil que exigía inventiva y determinación. Hace 3.000 años, los antiguos persas nómadas deambulaban por las adustas planicies iraníes. Para buscar agua, había que cubrir largas distancias. Fueron los magui, los hechiceros de las tribus, mitad ingenieros, mitad geólogos, quienes idearon la manera de llevar el agua a los pueblos. Sin más utensilios que unos cinceles, estos hechiceros pusieron los pilares del imperio persa. Y lo hicieron mediante un revolucionario sistema de canales subterráneos de irrigación llamados canats. Su funcionamiento se servía de la gravedad para aprovechar la topografía natural del terreno que describía una pendiente continuada hasta la cordillera de Albor, en dirección al Golfo Pérsico. Desde la superficie se introducían ejes verticales a partir de los cuales se excavaban túneles horizontales de poca longitud. Alrededor de un kilómetro colina arriba se volvía a construir otro eje y así el canal iba avanzando. Podía estar a 20, 30 o 40 kilómetros de distancia, así que requería mucha pericia dar con el lugar de la pendiente en el que el canal conectaba con el acuífero o incluso las filtraciones del agua subterránea en lo alto de la montaña. El ángulo de las colinas era esencial. Una unidad en vertical por cada 100 unidades en horizontal. No podía ser muy empinada porque la base del canal se erosionaría. Pero claro, tampoco tan horizontal como para que el agua no llegara a su destino. 2.000 años antes de los legendarios acueductos romanos, los persas ya canalizaban enormes cantidades de agua a grandes distancias en condiciones de gran sequedad sin apenas pérdidas por escapes o por la evaporación. El agua significaba comida, pero la tecnología para localizar agua y trasladarla era como una zanahoria que los persas les habían puesto delante a sus vecinos. En el año 700 a.C., todas las tribus se guiaban por una figura legendaria llamada Aquemenes, el fundador de una gloriosa dinastía, una dinastía que prosperó gracias a un hombre al que me hubiera gustado conocer, Ciro el Grande. Ciro creó y custodió un imperio gracias, indudablemente, a su astucia militar. Pero también era un genio de la política, un gobernante eficiente y benévolo. Los historiadores le consideran un humanista, los judíos un mosiach y su propio pueblo le llamaba padre. Incluso los jónicos a los que conquistó le tenían por un legislador justo y un digno mandatario. Ciro el Grande llegó al poder en el año 559 a.C. era el principio de la dinastía Aquemenida. Su reinado cambiaría para siempre el curso de la historia y redefiniría la arquitectura como tal. Si uno piensa en los personajes de la historia que más han influido en nuestro mundo, Ciro el Grande es uno de los pocos que merece entrar en esa categoría. es uno de los pocos que merece ser llamado el Grande. El imperio que Ciro regía fue el mayor que habían contemplado los antiguos. Puede que el mayor de toda la historia. En el año 554 a.C. Ciro había aplastado a todos sus opositores y su liderazgo en Persia no tenía disputa. Era el momento de conquistar el mundo. Si pretendía levantar un imperio, necesitaría una capital que estuviera a la altura de su importancia política. Fue entonces cuando Ciro se embarcó en uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos jamás vistos en la antigüedad. La primera capital del imperio persa. Pasargadas, en la moderna Irán. Ciro fue un constructor muy innovador. No se conformaba con cualquier cosa. Uno podría decir que sus proyectos arquitectónicos reflejaban de alguna manera las tecnologías que iba encontrando a lo largo de sus varias conquistas. Como los romanos, los persas solían tomar cosas prestadas. Cogían las mejores y más avanzadas ideas de las culturas que conquistaban y las perfeccionaban aún más para darles su propio y particular toque. El arte y la ingeniería de Pasargadas recogían influencias procedentes de parajes tan remotos como Asiria, Egipto y Asia Menor a miles de kilómetros de distancia. Había mamposteros, carpinteros, ladrilladores y escultores de relieves y se sabe que solía tratarse de trabajadores importados de todos los rincones del imperio. Transcurridos 2.500 años, estas desvencijadas ruinas son los únicos vestigios de lo que aquí se erguía, la primera y deslumbrante capital de Persia. El orgullo de Pasargadas eran sus suntuosos palacios, rodeados de fabulosos parques y deliciosos jardines. De aquella época datan los primeros testimonios sobre los espléndidos Pairidaeza, los famosos jardines cercados de la antigua Persia. Estos jardines tenían casi un kilómetro de canales de piedra caliza diseñados para que el agua llegara a unos pequeños pilones cada 15 metros. Los Pairidaeza de Pasargadas fueron el espejo en el que se miraron muchos de los fastuosos jardines del mundo durante los siguientes dos milenios. Lo que más distinguió a los Pairidaeza fue la aplicación de los diseños geométricos. Tenemos diseños cuadrados y rectangulares, diseños florales con cipreses, césped, rosas, azucenas y todo tipo de plantas. Y ese es el concepto de los parques modernos que conocemos hoy en día. A medida que se construía Pasargadas, Ciro doblegaba a los reinos enemigos uno tras otro. Pero su gobierno no se basaba en esclavizar a sus nuevos súbditos, algo totalmente revolucionario en el mundo antiguo. Supo reconocer la importancia de cada religión y de cada creencia y permitió su supervivencia. En el 539, Ciro conquistó Babilonia, pero no se presentó como un conquistador, sino como un liberador que venía a rescatar al pueblo de su despótico líder. E hizo algo sin precedentes, liberó a los judíos que habían estado en cautividad en Babilonia desde que Nabucodonosor hubiera destruido Jerusalén y sus templos. Ciro los liberó. Desde la perspectiva que nos da la historia, podríamos decir que lo que Ciro buscaba era una nación escudo entre el hostil Egipto y su propio imperio. Pero, ¿y qué? Lo que importa es que nadie había hecho algo así. Y casi nadie lo ha hecho después. De modo que él es el único gentil de la Biblia al que se menciona como Mosiah o Mesías. Como me dijo una vez un distinguido catedrático de Oxford, Ciro siempre ha tenido buena prensa. Y sí que es cierto. Pero antes de que pudiera emprender la campaña que haría de Persia la única superpotencia de la antigüedad, Ciro el Grande murió en combate en el 530 a.C. No vivió lo suficiente como para demostrar lo que pudo haber hecho fuera del campo de batalla. En ese aspecto puede recordar a Julio César, otro conquistador que no pudo unar todo su imperio porque murió asesinado antes de tiempo. A la muerte de Ciro el imperio persa tenía tres capitales Babilonia, Susa y Ecbatana. Pero él prefirió ser enterrado en la ciudad que creó, Pasargadas, en una tumba que reflejaba al hombre que la construyó. Uno de los aspectos de la tumba que demuestra la humildad de Ciro es que apenas tiene ningún adorno. Es muy sencilla y muy elegante. Los arquitectos de Ciro proyectaron la tumba a base de sencillas y pesadas losas rectangulares para cuya colocación tuvieron que recurrir a rampas, poleas y abrazaderas hasta darle a la tumba sus casi 11 metros de altura. La tumba de Ciro es un sencillo y en apariencia humilde monumento para el artífice del mayor imperio que el mundo ha visto hasta la fecha. Y tras 25 siglos se conserva bastante bien. Durante 30 años ninguna potencia sobre la faz de la Tierra le pudo hacer frente a Ciro el Grande. La vacante de su trono creaba un vacío de poder que arrastraría al mundo antiguo al mayor de los caos. En el año 530 antes de Cristo moría Ciro el Grande el arquitecto del mayor imperio que el mundo había conocido. El futuro de Persia pendía de un hilo. En un momento en el que rivales y aspirantes al trono se disputaban el poder un primo lejano de Ciro un brillante general se alzó para asumir el mando. Cuando el ambiente se despejó el imperio persa quedó firmemente sometido a su liderazgo. Este general conocido como Darío se convertiría en el que posiblemente haya sido el más legendario rey persa y uno de los mayores constructores de todos los tiempos. Darío no perdió el tiempo. Comenzó la reconstrucción de Susa la antigua capital con colosales palacios ornamentados con mampostería acristalada. La majestuosidad de Susa aún se puede apreciar en la misma Biblia. Cuando los griegos se referían a los palacios persas solían mencionar a Susa. Cuando en el Antiguo Testamento el libro de Esther alude a los palacios persas está hablando de Susa. Pero el nuevo rey de Persia quería que la deslumbrante capital fuera toda suya. En el 518 a.C. Darío emprendió uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la antigüedad. Situada junto a la moderna ciudad de Shiraz se la conocería como Persépolis ciudad persa en griego. Todos los palacios se levantaban sobre una extensa plataforma de piedra diseñada para realzar la magnitud del imperio. Se excavó un bancal rectangular inmenso de más de 125.000 metros cuadrados. Los ingenieros tuvieron que modificar el paisaje tuvieron que nivelar parte de la zona y construir un muro de contención. Darío quería que se viese desde lejos por eso mandó construir una terraza en la ladera para dotar al conjunto de mayor grandiosidad y solemnidad. Persépolis fue un desafío colosal para la ingeniería. Sus muros superaban los 18 metros de alto y los 10 de ancho. Y sus enormes salas albergaban columnas de diseños extremadamente elaborados. Se necesitaron miles de arquitectos, artesanos y trabajadores así como toneladas de materiales que tuvieron que traerse de los cuatro confines del imperio. La mayoría de los antiguos imperios se construyeron gracias a la mano de obra de las legiones de esclavos. Pero Darío, al igual que Ciro, prefería remunerar el esfuerzo de construir los palacios y monumentos persas. Todos recibían su paga correspondiente, cada trabajador y cada trabajadora, porque también se contrató a mujeres y se les pagaba en función de la calidad de su trabajo. No se escatimó en gastos. Persépolis sería el monumento insignia del poder y la gloria del imperio persa. En primer lugar, es importante recordar los orígenes nómadas de los persas. Vivían en tiendas de campaña que recogían, trasladaban y volvían a plantar en otro asentamiento. Lo que vemos en Persépolis es una réplica de esas tiendas de campaña. La Apadana no es más que una enorme tienda esculpida en piedra. El suntuoso palacio de recepciones de Darío recibió el nombre de Apadana. Todos esos monumentales pilares de piedra están inspirados en los puntales de madera que sostenían las cubiertas de tela, solo que ahora en lugar de tela había una hermosa madera de cedro. Los orígenes nómadas de los persas influyeron en parte de su arquitectura, pero solo en parte. Eso no es todo. Los palacios de la ciudad estaban adornados con apliques de oro y plata, lujosos tapices y coloridos adoquines. Las paredes estaban tachonadas con hermosos relieves que describían las visitas de los dignatarios de las tierras conquistadas por los persas. Pero las maravillas arquitectónicas de Persépolis trascendían los muros de la ciudad. El diseño y la construcción de su intricado sistema de alcantarillado fueron algo único hasta entonces. Antes de pavimentar toda la zona, los ingenieros de Darío proyectaron un sistema de alcantarillado lleno de cañerías de desagüe que quedaron tapadas por el pavimento. El agua también se traía por el sistema de Canats, pero para el desagüe se utilizaron esas cañerías que se encargaban de los vertidos. Toda aquella red se extendía bajo la superficie para que los visitantes nunca llegaran a verla. Incluso mientras llevaba a cabo sus proyectos de infraestructura más ambiciosos, Darío no dejaba de ampliar los territorios del imperio. Bajo el acertado liderazgo de Darío, el imperio persa cobró unas proporciones gigantescas. Llegó a abarcar lo que hoy es Irán y Pakistán, parte de Armenia, Afganistán, Turquía, Egipto, Siria, el Líbano, Palestina, Jordania y algunas regiones de Asia Central hasta el norte de la India. No es cualquier cosa. Para conectar los extremos más alejados del imperio, Darío iba a poner en marcha dos atrevidos proyectos. Uno se extendería más de 2.400 kilómetros a lo largo del imperio y el otro crearía una vía de comunicación entre el Mar Rojo y el Mediterráneo. Bajo el gobierno de Darío el Grande, el imperio persa creció hasta límites inimaginables. Ahora buscaba consolidar sus territorios y conectar los extremos de su colosal reino. En el año 515 antes de Cristo, Darío ordenó a sus ingenieros construir una gigantesca carretera de piedra que surcara todo el imperio, desde África a la India. Esta vía que se extendería a lo largo de más de 2.400 kilómetros recibió el nombre de Camino Real. Supuso todo un logro de la ingeniería porque tenía que atravesar montañas, bosques y desiertos. Lo que se hizo fue apelmazar y endurecer la tierra. No tenían asfalto, pero sí que sabían laminar la gravilla y los pequeños guijajes. Las carreteras de piedra son esenciales en los terrenos en los que el nivel fariático puede ser alto. Para que el barro no impida el avance a pie o a caballo, hay que elevar el nivel del suelo. Eso significa extender primero algún tipo de superficie que o bien absorba las aguas subterráneas o impida que esas aguas desplacen la carretera. El camino real estaba jalonado por 111 posadas y estaciones de descanso ubicadas cada 29 kilómetros en las que los viajeros podían comer, dormir y cambiar de montura. Para garantizar la seguridad había vigilantes apostados a lo largo de todo el recorrido. Ahora voy a hablar con mi amigo el doctor de la Universidad de Edimburgo. Profesor, tengo curiosidad, ¿de verdad era seguro? En lo sustancial, sí. Creo que Darío consiguió algo increíble. Desde donde estamos, desde Turquía, podemos tomar una ruta directa hasta el centro de Irán. ¿Cuánto se tardaba? Pues si iban a caballo de refugio en refugio, cambiando de montura cada 25 kilómetros, calculo que podrían llegar en cuestión de 6 o 7 días. ¿6 o 7 días? ¿Y llevaban el correo por esta carretera? Por supuesto, y también era una ruta comercial. Ya te puedes imaginar el tremendo adelanto que supuso porque acortaba mucho territorio. No era un simple camino, atravesaba ríos como por ejemplo el Tigris y... En barco. En barco. Hay tramos que serpentean montañas y otros que bordean ríos, terrenos de todo tipo. Aunque no había sistemas de drenaje, no era tan avanzado como las calzadas romanas de épocas posteriores. Así que no tenían alcantarillas. No, nada de eso. Tendrían unos 6 metros de ancho y una base de gravilla, lo que favorecía el tránsito de los caballos y los carruajes. La idea era cubrir la distancia en el menor tiempo posible. Lloyd, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por iluminarnos con tus conocimientos. Sin embargo, a Darío todavía le quedaba tierra por conquistar. Había una región que escapaba a su control, las vastas extensiones del norte de África, y estaba decidido abrirse camino hacia ellas. Encargó a sus arquitectos proyectar un enorme canal que uniera era el Mediterráneo y el Mar Rojo. Todo el mundo ha oído hablar del canal de Suez, pero es el canal de Darío. Lo que él hizo fue construir un canal de este a oeste de 210 kilómetros de longitud. Con los conocimientos hidrológicos de la época, los ingenieros de Darío utilizaron herramientas de bronce y hierro con las que primero excavaron el canal y luego apartaron la arena y levantaron paredes de piedra para facilitar la navegación. Incluso con una ingente mano de obra de canteros y constructores egipcios, se tardaron siete años en construir la canalización de más de 210 kilómetros. Algunos tramos del canal situados entre el Nilo y el Mar Rojo no eran propiamente un canal, sino un camino de piedra sobre el que se tenían que arrastrar los barcos hasta llegar a otro tramo de mayor profundidad donde pudieran volver a ponerse a flote. Darío decía, yo, Darío, rey de reyes, conquistador de Egipto, construí este canal. Creó una ruta comercial entre el Mar Rojo y el Nilo. Según sus palabras, los barcos tenían que atravesar mi canal. En el año 500 a.C., Persia era sin duda el mayor imperio que el mundo había contemplado, superando en envergadura y riquezas al mismísimo imperio romano en todo su apogeo cuatro siglos más tarde. Persia era invencible y sus ansias de conquista comenzaban a hacer temblar a una potencia emergente al otro lado del Mediterráneo, las ciudades-estado de Grecia. Vamos a ponernos en situación. Esa masa de agua es el Mar Negro y este pequeño recodo es el estrecho del Bósforo que conecta el Mar Negro con el Mediterráneo. Así que desde aquí, desde Asia o Asia Menor, puedo ver allí mismo el continente europeo. En el año 494 a.C., Darío logró sofocar una revuelta en una serie de ciudades de la costa de Turquía, una revuelta alentada por Atenas. Así pues, Darío quería darle una lección a Atenas, iba a marchar sobre Grecia con intención de atacar aquella ciudad. Pero, ¿cómo lo haría? Tenía que cruzar el mar. Así que levantó un pontón, un puente de barcos y los alineó de extremo a extremo. Según Herodoto, formó un ejército de 70.000 hombres a lo ancho del mar para atacar a Grecia. Impresionante. Los ingenieros persas lograron unir ambos lados del Bósforo hundiendo barcos de extremo a extremo para asegurar unos cimientos. A continuación, construyeron un camino por encima que conectaba Asia con Europa. Probablemente, se tratara de un entramado de tablones bajo el cual se extendió arena prensada, quizá para mantenerse cala madera y reforzar la estabilidad del camino. Para impedir que las embarcaciones se tambaleasen, tuvieron que usar un sistema de anclaje de un peso determinado, pues si era excesivo, los barcos podrían inclinarse demasiado y sufrir daños. El que los tablones se mantuvieran intactos a pesar no solo del peso de todo el ejército que los cruzaba, sino también del oleaje del Bósforo, fue toda una maravilla de la ingeniería anterior a los ordenadores. A finales de agosto del 490 a.C., Darío ya estaba en suelo griego y se había hecho con Matedonia. Su siguiente paso sería vérselas con el general griego Temístocles y con el ejército conjunto de Atenas y Corintio en la famosa batalla de Maratón. Los efectivos del formidable ejército persa rondaban los 60, 140 o 250.000, depende de las fuentes históricas. Superaban a los griegos en 10 a 1. Su único recurso era mandar refuerzos y encargaron al legendario corredor Filipides para que pusiera rumbo a Esparta. Filipides cubrió una distancia de 225 kilómetros en dos días y dio nombre a la famosa prueba de la Maratón. Los dos ejércitos se vieron las caras en una vasta y abierta meseta. Si se enfrentaban frontalmente, el gigantesco destacamento persa haría trizas a los griegos, mucho menos numerosos. Fue el comienzo de las guerras médicas. Un reducido pelotón griego atacó a los persas de frente. No tenían nada que hacer. Pero el resto de las fuerzas griegas se desplegaron en dos frentes y atacaron a los persas por los flancos. Inmersos en una sangrienta matanza, los persas sufrieron cuantiosas pérdidas y acabaron retirándose. Para los griegos fue una gran victoria. para los persas un mero tropiezo en su camino hacia la dominación del mundo. Darío decidió regresar a casa y centró su atención en reforzar las defensas de la capital Persépolis. Nunca llegaría hasta ella. En el año 485 a.C. Darío fallecía cuando se proponía sofocar una rebelión en Egipto. Dejó atrás un imperio que redefinió las nociones mismas del poder y la gloria. Además, impidió que se repitiera el caos que siguió a la muerte de Ciro nombrando sucesor a su propio hijo, Jerjes. Con precedentes como Ciro el innovador y Darío el expansionista, Jerjes no lo tenía nada fácil. Sin embargo, llevaba toda su vida esperando subir al trono. Entre sus primeras hazañas sofocó una rebelión en Babilonia y otra en Egipto. Y después fue a por Grecia. Los griegos se le habían atragantado. Algunos historiadores dicen que Jerjes quería lanzar un ataque preventivo. Otros opinan que solo estaba terminando lo que comenzó su padre. Sea como fuere, desde su victoria en maratón, a los griegos ya no les intimidaban ni les impresionaban los persas. Así que Jerjes se alió con la marina cartaginesa en el extremo del actual Túnez y se propuso batir a los griegos por mar. En el año 480 a.C., el imperio persa estaba en su apogeo, extenso, todopoderoso e inmensamente rico. Habían pasado diez años desde la derrota de Darío el Grande a manos de los griegos en maratón. Su hijo, Jerjes, es ahora el monarca absoluto de la dinastía aquemenida del imperio persa y quiere venganza. Grecia, que aún está surgiendo como fuerza militar, está formada por una coalición de ciudades-estado muy distintas entre sí, que van desde las democracias hasta las dictaduras. Solo les une un credo común, su odio hacia Persia. El mundo antiguo está a punto de presenciar la Segunda Guerra América. De su resultado dependerá el futuro del mundo moderno. Tradicionalmente, los griegos llamaban bárbaros a todos los extranjeros. Es probable que todos los enfrentamientos entre este y oeste tuvieran su origen en los persas y griegos y hayan seguido desde entonces. La invasión persa de Grecia se convertiría en una de las mayores colaboraciones estratégicas y tecnológicas de la historia castrense. La invasión masiva consistiría en un complejo asalto por tierra y por mar que requeriría algunos de los avances más asombrosos de la ingeniería. Jerjes quería que sus fuerzas entraran en Grecia por el Istmo del Monte Azos. Pero la turbulencia de sus corrientes era tan fuerte que el rey mandó excavar un canal que cruzara el Istmo. Con una numerosa mano de obra y diversos expertos en la construcción de canales, los hombres de Jerjes apenas tardaron seis meses en concluir el proyecto. El siguiente reto al que se enfrentaban generales y arquitectos era aún mayor. El multitudinario ejército persa todavía tenía que cruzar el estrecho de El Esponto de dos kilómetros y medio de ancho. A día de hoy su solución se considera uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos ideados para una campaña militar. Inspirado en las hazañas de su padre, Jerjes ordenó que se tendiera un doble pontón a lo ancho del El Esponto, una construcción que superaría con creces el puente que Darío levantó en el Bósforo. Lo interesante es que se alinearon 674 barcos. ¿Cómo podían mantenerlos estables? Debió de ser toda una proeza porque el Bósforo no es un área tranquila que digamos, más bien lo contrario. La hilera de barcos permaneció en su sitio gracias a un sistema de cables muy tensos. Seguramente dos cables muy largos tendidos entre Asia y Europa que mantenían estables las embarcaciones. Pero no hay que olvidar la cantidad de tropas que atravesaron aquel puente. Puede que fueran hasta 240.000 hombres. Las sogas permitían a los botes la suficiente flexibilidad de movimiento en las turbulentas aguas. Cada sección del puente estaba construida sobre dos embarcaciones conectadas por tablones, de modo que la barrera que formaban pudiera detener las olas, absorbiendo gran parte de la inestabilidad de la superficie. A continuación, los ingenieros persas construyeron una plataforma que cubría todos los barcos y encima de todo aquello, la calzada. Con cada tablón de madera se iba armando una autopista que cruzaba el El Esponto, una autopista hecha de barcos de guerra. No olvidemos que estamos hablando de decenas de miles de soldados de caballería y algunos iban con armadura, lo que aumentaba aún más su peso. Lo increíble fue que los barcos se mantuvieran estables para que Jerjes cruzara hasta Europa con sus hombres y volviera a Asia cuando lo necesitara. Durante un breve periodo, los dos continentes fueron uno. Al cabo de diez días, una vez concluido el puente, Jerjes avanzó hacia Europa. Un ejército hetero cruzó con todo el peso de sus aparejos y de sus monturas y los tablones aguantaron. Ni el peso del ejército ni la rudeza de las aguas del Bósforo pudieron quebrar esas tablas. La estrategia de Jerjes era sencilla, apabullar a los griegos por tierra y por mar con su superioridad numérica. Esta vez, los ejércitos griegos también tenían al mando al legendario general Temístocles. Sabía que no podría derrotar a Jerjes por tierra, de modo que diseñó un plan para tenderles una trampa a los navíos persas. En agosto del año 480 a.C., los dos ejércitos se vieron las caras en un punto elegido por los griegos, las Termóvilas, un paso montañoso tan estrecho que por él no cabía más que una cuadriga. Durante días, el numerosísimo ejército persa se quedó atascado en el peor lado de aquel paso, tal y como habían planeado los griegos. Entre tanto, sin que los persas se percataran, Temístocles abandonó el campo de batalla con la mayoría de su ejército, dejando un señuelo de 6.000 soldados espartanos. Como le había ocurrido a su padre, Jerjes estaba a punto de lanzarse de cabeza a una trampa griega. Cuando por fin lograron atravesar el estrecho paso, los persas se deshicieron con facilidad de los escasos soldados espartanos que Temístocles había dejado como cebo y marcharon hacia Atenas. Pero cuando Jerjes llegó a la ciudad, Atenas estaba desierta. Jerjes sospechaba que le habían engañado. Haría pagar por ello a los atenienses. Durante generaciones, los reyes persas habían hecho gala de una gran tolerancia hacia los pueblos que conquistaban. Esta vez no iba a ser así. En un desacostumbrado arrebato, Jerjes prendió fuego a Atenas. Algo de lo que el rey persa se arrepintió enseguida. A la mañana siguiente ordenó reconstruir la ciudad. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Este arranque de rabia se volvería contra Persia casi 200 años más tarde. Pero la guerra aún no había terminado. Al mismo tiempo, Temístocles estaba urdiendo un plan que llevaría a la descomunal flota persa hacia el angosto golfo de Salamina. Los griegos atacaron por sorpresa. Los buques persas quedaron atrapados en un embotellamiento naval. La estrechez del golfo les impedía cualquier maniobra mientras los griegos usaban sus pesados trirremes como arietes para hundir a sus enemigos. Fue una victoria decisiva para los griegos. Jerjes regresó a casa derrotado. El rey del imperio persa ya no era invencible. Hubo una nota positiva en la derrota persa en la batalla de Salamina que le salvó de lo propio. Una mujer llamada Artemisa la única capitana de la flota persa engañó a los griegos hundiendo uno de los barcos persas y escapando en medio de la confusión. Su capacidad de supervivencia impresionó tanto a Jerjes que al parecer llegó a decir que sus hombres se estaban convirtiendo en mujeres y sus mujeres en hombres. Las guerras médicas llevaron a Atenas a su época dorada pero hicieron vulnerable al poderoso imperio. le correspondería a un joven príncipe que idolatraba a los grandes monarcas persas darle al imperio la estocada final. En el año 480 a.C., tras la derrota a manos de los griegos en la batalla naval de las Termópilas, el aura de invencibilidad que rodeaba al imperio había desaparecido. pero los persas aún tenían por delante días de gloria. En el año 465 a.C. moría el rey Jerjes I. Jerjes legó el imperio a su hijo Artajerjes quien se impuso la misión de devolver a Persia a su época dorada. Para empezar se propuso retomar un proyecto iniciado por su abuelo Darío. Cuatro décadas después de la primera piedra Persépolis la majestuosa capital aún estaba a medio construir. Así pues Artajerjes supervisaría uno de los últimos super proyectos del imperio persa. Hoy en día se la conoce como la imponente sala de las 100 columnas. Sabemos que el perímetro de la sala era de 60 por 60 metros un cuadrado casi perfecto. Lo llamativo de las columnas de Persépolis es que cuando uno mira todo el fuste que puede llegar a tener hasta 30 o 40 metros no hay ni una sola pieza fuera de su sitio. Forma una vertical perfecta. Trabajaban con lo que nos pueden parecer herramientas primitivas mazos de piedra y cinceles de bronce nada más. Pero la canaladura de las columnas de Persépolis es de una precisión que en ella tuvieron que trabajar maestros artesanos. Se construyeron a base de tambores siete u ocho tambores apilados. Se montaba un andamiaje en torno a la columna y con una grúa de madera colocaban cada tambor en su sitio. cualquier rey o gobernador de visita o cualquiera que entrara en aquella sala se quedaría impresionado ante la vastidad del bosque de columnas que se extendían casi hasta donde alcanzaba la vista. Una proeza increíble. En todo el imperio los persas seguían produciendo algunos de los hitos arquitectónicos más extraordinarios de la antigüedad. En el año 353 a.C. la esposa de un gobernador local comenzó a trabajar en una fastuosa tumba para su marido moribundo. Su tributo sería un prodigio de la arquitectura. Se convertiría en una de las siete maravillas del mundo antiguo. El mausoleo de Alicarnaso. Este monumento de mármol superaría los 40 metros de altura y albergaría un fabuloso patio en su interior. El techo rectangular formaba una pirámide escalonada, una suerte de escalera hacia el cielo. Más de 2.500 años después la tumba del presidente estadounidense Ulises S. Grant en la ciudad de Nueva York se inspiraría en el diseño del mausoleo de Alicarnaso. En el siglo IV a.C. la arquitectura persa seguía siendo la más refinada del mundo. Sin embargo bajo las imponentes columnas y los suntuosos palacios los mismos cimientos del imperio se estaban viniendo abajo. Y sus enemigos estaban al acecho. Cuando Atenas apoyó una rebelión en Egipto y los griegos ocuparon la capital Memphis Artajerges tuvo que abandonar Persépolis y sus proyectos para librar una contienda y expulsar a los griegos de Memphis y recuperar a Egipto. Sería la última gran victoria del imperio persa ya que en el 424 a.C. la muerte de Artajerges dejaría un vacío de poder y pondría fin a ocho décadas de desorganización e interminables luchas intestinas. Mientras el imperio persa estaba inmerso en conflictos internos y escándalos de corrupción un joven príncipe macedonio estudiaba a Herodoto y leía los relatos sobre el legendario héroe persa Ciro el Grande. Este príncipe macedonio también sería un conquistador. Se llamaba Alejandro. En el 336 a.C. un pariente lejano de Artajerges subió al poder bajo un nombre propio de reyes Darío III. Pasaría a la historia como el rey que perdió un imperio. Durante los siguientes cuatro años Alejandro y Darío III se verían las caras en una serie de feroces batallas en las que el ejército de Darío iría retrasando posiciones hasta sus dominios. En el año 330 Alejandro estaba a las puertas de la joya del imperio persa Persépolis. Alejandro adoptó la filosofía de los persas en cuanto a los pueblos derrotados. Sus hombres tenían prohibido el pillaje y el saqueo en tierras conquistadas pero ¿cómo domar a tantos soldados tras una victoria sobre el mayor imperio del planeta? Quizá los soldados se impacientaron o tenían ganas de venganza o puede que se acordaran de las historias del incendio de Atenas a manos de los persas. El caso es que en Persépolis se desahogaron. Las desmedidas celebraciones tras la victoria degeneraron en el pillaje de los tesoros y en uno de los incendios provocados más lamentables de la historia. Persépolis estalló en llamas. Alejandro no era de los que arrasaban con todo. Lo más seguro es que Persépolis acabara incendiada como un gesto simbólico no como un gesto destructivo. Debía de haber ropajes maravillosos y muchas telas por todas partes y el fuego pudo haberse prendido tanto por accidente como a propósito pero si de verdad quería parecerse a los reyes a quemidos lo último que debería haber hecho es destruir Persépolis pero en esa época no había bomberos y una vez que las llamas se prendieron el incendio fue horrible dejó su rastro en toda la ciudad. Darío III que había escapado a ese ataque fue finalmente asesinado en el verano del año 330 por sus propios aliados. El último de los reyes a queménidos había muerto. Alejandro le proporcionó a Darío un majestuoso funeral. Más tarde incluso se casaría con su hija y se presentaría a sí mismo como uno de los reyes persas dándole su capítulo final a la historia de un imperio que se había extendido por tres continentes durante más de 2.700 años. Alejandro el admirador de los reyes persas dio caza a los asesinos de Darío y los mató él mismo. Estaba convencido de que solo un rey tenía derecho a matar a otro rey pero hubiera llegado a matar a Darío seguramente no porque Alejandro no había creado un imperio sino que lo había conquistado. El imperio lo había creado Ciro el Grande. La astucia de Alejandro consistió en hacerse con Persia y emplear un imperio que ya era viejo mucho antes de nacer él. Un imperio cuyo legado cultural su sofisticación y sus fastos pervivirían mucho después de su muerte. ¡Suscríbete al canal!